Este accidente vial que sucede hoy por la mañana, que provocó caos en el cruce de las avenidas Gonzalitos y Ruiz Cortines, cuando se realizaban los trabajos para retirar los vehículos, bueno, ahí también el operador de la grúa, la verdad es que realizó una mala maniobra porque el carro se le fue al otro lado de la avenida. Un aparatoso accidente se registró este viernes sobre el paso a desnivel de Gonzalitos y Ruiz Cortines al poniente de Monterrey. El percance se presentó alrededor de las 7 de la mañana en la circulación de sur a norte y ocasionó complicaciones en la vialidad, ya que varios carriles fueron afectados. Elementos de la Cruz Verde atendieron en el lugar a la conductora del vehículo, identificada como Nayeli Guzmán Ávila, de 28 años, quien resultó con golpes leves. Presuntamente, la mujer impactó su automóvil con otro vehículo cuando descendía del paso a desnivel, perdió el control y quedó sobre el barandal de protección a punto de caer. Sin embargo, fue con las maniobras del operador de la grúa que el automóvil cayó a la calle lateral de una altura de dos metros. Tránsito de Monterrey tomó conocimiento de este incidente, debido a que el automóvil sufrió mayores daños a los que ya presentaba con el primer percance. Luis Besa, Noticieros Televisa.